Yo creo que aquí la voz de Lucecita, de perdón, de Tilsa, te sale mejor que Lucecita. Sí, pero no la podré imitar porque me afecta con el cuerpo de ella. Al menos que ella mueve la voz que yo hablo. Mira, tus piernas y las de Tilsa tampoco tienen mucho. Y tú no enseñas eso, pero yo te he visto en bikini. Cállate. Es porque, claro, gracias, y el Red volvió a la vida. Pero, pero, no sé, a mí me parece que no tiene nada que, bueno. Te agradece el cumplido. De repente arriba, porque no te quieres de mí. De repente arriba, bueno, ¿no? Pero es lo que tú quieres. Porque si quieres, podrías tener más. Jorge, pare. Ya me han visto parada. Que se pare. Sí, ya me han visto. Que se pare. Espárate, por favor. No, no, no. Sí, cállate. Espárate. El público más. Adelante, adelante, adelante. Ahí está. Tilsa. ¿Qué tal estás aquí en el congreso? ¿Estás contenta? ¿Qué dices de las críticas? La gente no acepta que tú vengas a dar unas cátedras para prevenir una enfermedad. Primero quiero decirles que yo no soy política. No soy nada ni nadie. No soy más que nadie ni menos. No solamente soy nada más que yo, Tilsa Lozano. Porque me escuchan a un viejo verde o a una anciana aburrida con lentes. ¿Pero qué, Tilsa? ¿Tú crees que si invitamos a otro tipo de gente no le van a prestar atención? Claro, solamente me lo puedo escuchar porque mi cola habla por siempre. No sé, no entiendo por qué me lleven las críticas. Un poco más gangosa, un poco más gangosa. No entiendo porque yo no quiero ser política. No tengo ninguna intención. Agradezco a mi papá por su apoyo. Tilsa. Hago lo que quieras. ¿Qué quieres, peluchín? Como tú quieras. Tilsa. ¿Eres una mujer feliz en este momento de tu vida? Sí, porque ya voté todo. ¿Ya votaste todo? ¿Qué has hecho en El Señor Rojo del Valor de la Verdad? Hice catarse. ¿Cómo, cómo? Catarse. Tilsa, ¿tienes algún problema en el tabique? No. ¿Por qué? ¿Sientes tú algo? Sí, es que tu voz es un poco extraña. No, lo que pasa es que la verdad yo soy soltena y hago lo que quiera. Y si quiero ir al congreso... Y hago lo que quiero. Tilsa, ¿tú has visto lo que Grace te ha escrito en el Twitter? Grace. Grace Becerra. No la registras. Grace qué? Becerra. ¿Qué? Grace Becerra. Mira, mira la pantalla, Tilsa, por favor. Mira la pantalla. Señor director, pantallazo. Dice, el video está acá. Dice, hice mi tarea. Dice, Tilsa, me escribió a mí un tweet y me pone eso porque yo dije que en verdad que había faltado la charla. Y no la había visto porque sí, sí había hecho su tarea. Fui yo el que no había visto el video en realidad porque estaba editado. Y Grace dice, se sabe que hasta un niño de nueve años puede entrar al Google. Zapatero, a tu zapato. Te ha dicho que tú no te metas en lo que no sabes y por leer en el Google tampoco eres una persona preparada. No te convierte en más preparada. Y tú, ¿cómo se llama? Grace qué? Grace Becerra. Becerra. Mejor zapatero a tu zapato. Ya saben dónde tienen que ir las becerras. Porque yo soy Tilsa Lozano. Y he venido acá al congreso porque no soy nada ni nadie. Porque nadie me puede criticar. Soy del pueblo. Porque soy del pueblo y la gente me quiere. Y porque yo llegué y no he cobrado ni un sol. Y porque Julia Andrade me está cargando el neceter. ¿Y a ustedes qué les importa? Y porque eres soltera y haces lo que quieres. Hago lo que quieras. Hago lo que quiero. Déjala correr, déjala correr, por favor. ¿Puedes darnos una muestra aquí de cómo eres soltera y haces lo que quieres? Ahora más soltera que nunca. Estoy esperando que me fuiste la música el tarajo. Hago lo que quiero. La cola, la cola, la cola. La cola, Tilsa, la cola. La gente quiere verte la cola. Soltera. No, no. Qué manera de burlarte. Ven, regresa, regresa, regresa. Regresa, por favor. Ya llegó aquí, es un exo. Ahora sí.